Los altos hornos de la sociedad siderúrgica del Mediterráneo eran tres y se pusieron en funcionamiento en 1923, 1926 y 1954 respectivamente. El alto horno es el elemento esencial en las siderurgias y es una construcción destinada a la reducción y fusión del mineral de hierro mediante el monóxido de carbono que se forma por la combustión del carbón de coque y el oxígeno proporcionado por una corriente de aire que se introduce en el horno. Sus partes son el tragante, la boca superior donde se introducen las cargas del mineral de hierro, el carbón y el fundente. La cuba, cuerpo cilíndrico donde se produce la primera reducción del mineral. El vientre, parte más ancha en la que prosigue la reducción y las correspondientes reacciones químico-térmicas. La obra en la que se inyecta aire a presión precalentado y por último el crisol. Cuerpo por donde sale la rabia fundido y la escoria. El horno está servido por turbos por cuatro estufas de más de 27 metros de altura que le proporcionan el aire a alta temperatura que inflama la carga que se ha volcado por el tragante. El mineral de hierro fundido en el alto horno se transforma en la forja o la laminadora colocándola en moldes o sometiéndolo a otras etapas de fundición. El uso del coque en el siglo 18 permitió la expansión de esta industria metalúrgica impulsada por la demanda de raíles para los extendidos de los ferrocaretes. De tal modo que a partir de entonces la siderurgia se convirtió en un importante motor industrial. De los tres altos hornos que constaba el complejo solamente sigue en pie el número 2. Diseño del ingeniero Frank C. Roberts y que fue reconstruido en 1936. Este horno que en la actualidad tiene una altura de 67 metros consistió en un depósito tronco cónico conectada con el sistema de carga, recuperador del calor e instalaciones para la colada. El mineral de hierro utilizado en este alto horno se extraía en el coto minero de Sierra Menera situado a caballo de los términos municipales de Setiles en Guadalajara y Ojos Negros en Teruel con una extensión de 1.569 hectáreas con el objeto de dedicar el mineral a la exportación y posteriormente a abastecer la planta siderúrgica. El mineral llegaba desde Ojos Negros utilizando el ferrocarril por una línea exclusiva que con sus míticos vagones atravesaba las montañas hasta la llanura del puerto de Sagunto rompiendo de hecho el monopolio de Renfe. Se rehabilitó y se encendió de nuevo en agosto de 1965 y después de varias modificaciones se apagó definitivamente el 24 de marzo de 1984. Al parecer las dos principales razones que motivaron el cierre sin que pueda descarretarse una combinación de ambas fueron primera no ser rentable y segunda la supresión por el estado de la subvención a las minas de Teruel que sin embargo siguió subvencionando a las del norte. Lo que sí es cierto es que se creó un serio conflicto social con 6.000 personas que fueron prejubiladas y que aunque fueron internizadas aún añoran con nostalgia la dura labor de la factoría. La Fundación para la Protección del Patrimonio Histórico Industrial del puerto de Sagunto inició en 1992 el proyecto de restaurar el alto horno número 2 junto al cual se ha instalado un pabellón destinado a recibir las visitas provisto de láminas y proyecciones informativas y que en el futuro cercano servirá de museo didáctico. Donde los visitantes podrán conocer de primera mano más de 4.000 moldes de madera con los que los trabajadores construían sus herramientas. La Escuela de Aprendices del puerto de Sagunto ha donado a la Fundación de Patrimonio Industrial un torno, una fresadora y una prensa estampadora para el futuro museo que se encuentran en perfecto estado de conservación al igual que el resto de piezas que conformarán el museo las cuales ya se encuentran custodiadas en una nave dentro de las instalaciones de Arcelor Mitad. Con este proyecto el alto horno número 2 al que le queda la gloria del recuerdo eludirá sin duda el triste destino de lo ya inútil u obsoleto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.